Entregamos cariño, comprensión, vida, sabemos escuchar, aconsejar y solo un abrazo es necesario para llenarnos el alma y el corazón de energía para dar amor infinito. A los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, entonces eso afloró desde lo más profundo de mi corazón. Entonces yo me dije, sí, es verdad, que por más dura que haya sido la lesión de Falcao, las consecuencias, el mundial, las puertas, nos pudimos dar cuenta del amor de un pueblo hacia una persona. ¿Se podría decir, Carmen, que usted fue más fuerte que nosotros, los que sufrimos y lloramos la lesión de Falcao? Sí, yo creo que sí, porque esto ya lo habíamos vivido nosotros. Falcao se perdió un mundial, el mundial sub-20 en Emiratos Árabes cuando se lesionó un tobillo. Y fue una de las veces que yo he visto llorar amargamente a mi hijo y que uno de madre no sabe cómo consolarlo. Es un mundial, yo no sabía qué palabra darle a mi hijo, cómo alentarlo. En Acceso queremos hacerle un tributo a esa mujer que nos vio y nos formó al crecer. La madre de Radamel Falcao García compartirá con nosotros una entrevista conmovedora este viernes 9 de mayo a las 23 horas, solo por Winesports.